Tras su ruptura amorosa con Bradley Cooper, Irina Sikra tomó sus actividades como modelo profesional, en Islandia. La celebridad rusa da vuelta a la página su relación con el actor estadounidense con su vuelta al trabajo. Irina dejó constancia en Instagram del inicio de este nuevo ciclo en su vida. La rusa posó sonriente al lado de sus compañeros, en tierras islandesas. Irina y Bradley decidieron poner fin a su amor luego de cuatro años de relación. La pareja tiene una hija de dos años llamada Lea, llamada Lea.